Vamos a escuchar las declaraciones, tenemos esas declaraciones de Jonathan Dos Santos al respecto de la adaptación. Quiero que escuchemos al mediocampista mexicano. A ver. Es joven todavía, tiene creo que 31 años, es muy joven todavía, tiene muchísimo para dar en la selección. Si él quiere, él puede, como te digo, al final todo depende de él. Si él está bien aquí, lo van a seguir llamando a la selección. Es un jugador histórico que yo creo que la selección también lo va a necesitar porque es un jugador de mucha experiencia y como te digo, puede ayudar en cualquier momento. Ahí las declaraciones de Jonathan Dos Santos. A ver, quiero que escuchen estas también. Tenemos otras declaraciones. Quiero que escuchen estas también. Chicharro sobre la MLS. Una liga muy atractiva que está creciendo muchísimo, que la gente no lo quiere ver ni aceptar y que por más que digan que es la liga o que me voy a retirar o nada más a divertirme por esos rumbos que están completamente equivocados. Carlos lo ha hecho, también Jonah y muchísimos otros jugadores internacionales. Entonces, para que la liga siga creciendo y para que yo también pueda disfrutar y pueda jugar y pueda tener muchos minutos y hacer lo que más amo, que es jugar fútbol y poder ayudar al proyecto de LA Galaxy. Mauricio Pedrosa, aquí hablaba entonces Chicharito de que no es que venga a retirarse a la MLS. Llega con 31 años, firmaría un contrato de tres temporadas. ¿Tiene todavía o tendría todavía potencial para jugar en el fútbol europeo de primer nivel Italia, España, Inglaterra, Alemania? No. No, yo ahí estoy completamente en desacuerdo con lo que dijo Mauricio Imae. Para mí la carrera de Javier Hernández iba a convertir en cabalgar seis meses en categorías inferiores o niveles de equipos inferiores. Por eso el timing para su salida en Sevilla para mí es perfecto, porque ya no había un horizonte positivo para que pudiera aspirar a un mejor fútbol. Eso ya estaba atrás de la carrera de Chicharito. Este es el momento de irse. Este es el momento de irse. ¿Tú crees que va a regresar a Europa, Mauricio Imae? Yo creo que va a regresar a Europa. ¿Por qué? ¿Pero a las ligas que mencioné? ¿O ligas como Turquía, Portugal? No, no, no a las ligas que mencionaste. Pero a entrenar, a dirigir. A ver, yo veo a Javier viviendo el día de mañana en Europa. Ok, viviendo. No dudaría. Jugando fútbol profesional. No dudaría que para eso. ¿De primera división? No dudaría que para eso busque un equipo. ¿Leganés? ¿Qué te parecería? El Leganés de España. En Madrid. Ajá. Sin ganar tanto. Ya para jugar la última película de su carrera. Sí, Mau. Sí, Mau Pedrosa, dime. ¿Puedo hacer una pregunta a mi tocayo, Mauricio Imae? Sí, por favor. A ver, Javier Hernández, si activa todas las cláusulas de su contrato, va a ganar, casi puede llegar a ganar 8 millones de dólares al año. ¿Cuánto puede ganar en el Leganés? ¿Cuánto puede ir a ganar en el Braga de Portugal? ¿Cuánto puede ir a ganar alguien de México? 24 millones en tres temporadas. ¿Por qué le interesaría a Chicharito dejar esto que va a tener Los Ángeles para ir a eso? Por vivir en Europa. Es lo único que le queda en Europa. Yo no lo creo, ¿eh? Yo coincido con Mau Pedrosa. Yo lo veo viviendo o en Los Ángeles, oyéndose a jugar a China o a Arabia una temporada para seguir recolectando billetes y regresar a vivir a Los Ángeles. Ahora sí lo veo, ¿eh? Pero ninguno dijimos... Europa no. Ninguno dijimos terminar en Guadalajara, ¿eh? Nadie dijo terminar en Chivas. Eso ya será otra cosa. O sea, ¿Chivas no va a jugar? Yo pienso, inclusive me atrevo a pensar que no. Si tonto no es. Si tonto Hernández no es. Mau Pedrosa, él en cuestiones de dinero... A ver, nadie de los cuatro presentes consideraríamos que sacrificaríamos 24 millones de dólares en tres años. Pero él sacrificó dinero de Hueskama a España. ¿No podría ser lo mismo? ¿Para qué? ¿Para en lugar de jugar en Los Ángeles? ¿En el Leganés? ¿En el Leganés? No, 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 no. Pero yo no digo sacrificar o prescindir de esa cantidad de dinero. De esa cantidad de dinero. Yo digo terminar su contrato en el Galaxy. ¿A los 34 años? ¿32, 74? Y ir a algún equipo así para quedarse a vivir en Europa. Pero para ir al Leganés... Mau Pedrosa, ¿qué opinas? Oye, Mike, pero ¿qué equipo a los 34 años lo va a querer? ¿Qué equipo a los 34 años va a querer un futbolista? Yo digo que a Oribe Peralta había que darle dos años más, Mauricio Imai. Bueno, dáselo. Y a los 34... Hoy va a ser titular, dáselo. Oye, juegas en China o en Arabia. ¿Los jugadores cuánto duran, Mauricio Imai? No duran tanto ya. Bueno, bueno, veremos, ¿no? Con el tiempo. Veremos, veremos. ¿Ibra cuántos tiene? 38, va a cumplir 39. Y míralo. Bueno, a ver, ¿estás hablando de un... ¿Qué te gusta? ¿Top 50 histórico? ¿Top 50 histórico? O sea, o me vas a comparar a Zlatan con... No, y el especialista físico como no se ha visto en el fútbol. Yo veo a Javier con la intención... Yo veo a Javier con la intención de volver a Europa. A ver. Jorge Pintasanta. Si te comparo a Chícharo con Ibra y Chícharo te va a vender más camisetas de las que vendía Ibra en Los Ángeles Galaxi. 175 dólares. Sí, señor. A ver, Jorge... La camiseta del Chícharo a partir de hoy ya está a la venta. Jorge Pietrasanta. Se van a agotar. Es una bolsa. Llega en mejor momento. ¿Es el mexicano que llega en mejor momento a la MLS? ¿U otros han llegado en mejor momento? No, vela. Vela mucho mejor, claro. Y después él u otros. Ah. Luis Hernández, Carlos Hermosillo, Hugo Sánchez, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc llegó muy bien. Campos. ¿Quién más decía? Hugo Sánchez. Pavel Pardo. No, Cuauhtémoc llegó muy bien. Pavel llegó en gran nivel. Entonces... Ramón. Omar Bravo. O sea, Mau Pedrosa no sería el mexicano que llegue en el mejor momento de edad y carrera. Yo creo que es después de Carlos Vela. Porque Carlos Vela además venía de jugar. O sea, Carlos Vela venía de ser titular indiscutible en la real sociedad. Tenía actividad. Tenía todavía la edad. Pero después de Carlos Vela, yo sí creo que tiene que ser chicharito. Tiene mucho todavía que aportar futbolísticamente al Galaxy. Mauricio May. Para mí, el orden de jugadores está como los dijo Pietra. Primero, Carlos Vela llegó en un gran momento a la MLS. Javier Hernández no llega en plenitud porque no estaba jugando ya en el fútbol de Europa y llevaba ya así rato. Ok. Cuauhtémoc Blanco también llegó en un gran momento. Pero tiene la edad. Mau Pedrosa. Exacto. Mau Pedrosa. Yo entiendo, hermano, que globalmente son más Zlatan, David Beckham, Stevie G, como tú le decías. Ok. Pero en el impacto del nicho de mercado, ¿es más poderoso todavía Javier Hernández que los antes mencionados? Que todos, hombre. Hasta que David Beckham. Ok. Todos juntos. Claro. No, pero no hay ni comparación. No hay ni comparación. A ver, Zlatan lo que provocó es que ojos que no veían la MLS nunca voltearon a ver la MLS. Pero la voltearon a ver hasta concierto de Zden. Estoy de acuerdo. Y lo veías en el show de James Corden, lo veías en el show de Jimmy Kimmel. Eso probablemente no va a pasar con Chicharito. Pero eso realmente a la larga, ¿cuánto dinero le deja la liga? No mucho. Los cálculos de la liga y de la MLS es que el impacto de Javier Hernández va a ser a largo plazo, comparable solamente con el de David Beckham. Porque ¿saben qué? Con Zlatan sabían que era un negocio corto. Sabían que era uno o dos años. Con Chicharito saben que ese impacto va a durar por lo menos cinco años en el mercado de Los Ángeles y en el mercado hispano en todo Estados Unidos. Tú que estás allá en Los Ángeles, a raíz de Carlos Vela, ahora estará el Chicharito, ahora estará el Ampulido, el paisano, el paisano de a pie. ¿Es el nicho que quiere la MLS o quiere más al mexicano de la República? Sí. No, 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 no. Es el nicho exactamente el que está apuntando la MLS y hay un solo motivo por el cual lo están haciendo así. Los partidos de fútbol que más se ven en este país son los de la Liga MX todavía. Por ejemplo, el Tigres América pudo haber dado 800 mil casas. Un Galaxy, el AFC, da 500 mil casas. Pero hoy con Vela contra Chicharito, la esperanza es que ese número se voltee. Por eso el mercado hispano es el más importante. Bueno, yo deseo que empiece la MLS 29 de febrero, además una fecha particular. Yo ya quiero ver el clásico del tráfico. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, lo dijiste por fin, lo dijiste. Queremos ver la MLS. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Carlos Vela, Javier el Chicharito Hernández. Hermano, Mauricio Pedrosa, te mandamos un abrazo hasta el rey. Pero los equipos son de 11. Pero es más espectacular. Besos y abrazos. Besos y abrazos. Adiós. Pedrosa, Pedrosa, no sé por qué programa nos vaya a pasar Chicharito, pero ahora o nunca seguro va a ir. Perfecto, perfecto.